Una motocicleta quedó partida en dos al chocar contra una camioneta. Según versiones en el lugar, la camioneta realizaba un giro en la avenida Circunvalar con Carrera 28, cuando el motociclista al parecer no logró maniobrar el vehículo chocando contra la camioneta. Al lugar llegó una ambulancia de bomberos y auxilió al joven afectado por el choque, trasladándolo hasta una clínica de la ciudad. En el lugar, autoridades de tránsito establecen lo sucedido en el accidente.